Buenas noches, bienvenidos a la tele letal, el magazine oficial del apocalipsis. ¡Ajúa! Armagedón que nos coge con los calzones abajo con un mandatario inexperto. Porque, ¿qué podía salir mal de elegir a un títere sin ninguna experiencia? Bueno, pues casi nada. Pero no seas tan duro, Martín. Todavía estamos en el periodo de aprendizaje del presidente Eterno. Mientras tanto, el Eterno soporta estoicamente la cuarentena hacinado en alguna de sus miles de hectáreas. ¿Cómo se sentirá ese señor todo solo por allá rodeado nada más que de las carnitas y los huesitos de sus semovientes? Debe extrañar mucho la lambonería de sus conmilitones y para conmilitones. Lo comprendo. A mí me hace falta la gente, sobre todo su rechazo, su desprecio, el insulto del respetable para con este irrespetable y es totalmente recíproco. Por eso el pensador apocalíptico contemporáneo se reinventa de nuevo y nos trae la nueva sección Casa de Citas. Un formato enfático y herático y por la naturaleza de su invitado, antipático. ¡Santiago fucking Moure! Todo tiene su final y parece que los felices días de la cuarentena están llegando a su fin. O más bien, nunca tuvieron un principio. En este país de cafres no se respeta una cuarentena, así la propia vida esté en juego. Pero lo mejor de la cuarentena es que nos ha dado una oportunidad para encontrar refugio en los clásicos de la poesía épica colombiana del siglo XXI. Y para eso, tengo como invitado hoy a Casa de Citas a una de las personas más autorizadas en la materia. Una de las personas más cultas, inteligentes y generosas con su conocimiento que yo haya conocido en la vida. Santiago, ¿cómo estás? Larga vida y prosperidad para todos. Estoy bien. No, no, no te levantes. Creo que tienes una guitarra. Santiago, además de ser una rata, porque decirle que es un ratón sería menospreciar su talento enciclopédico. Además de ser una rata de biblioteca, toca la guitarra. ¿Sí, algo? ¿Me permite? Hace mucho tiempo no tocaba una guitarra, pero no vinimos aquí aprovechando la distensión de la cuarentena para tocar guitarra, no. Sino para hablar de poesía y de cómo la poesía en este siglo va de la mano de la política. Así es, como hizo Rafael Núñez en el siglo XIX. En el siglo XXI también nos encontramos con los bardos, con los poetas de la política. He traído dos ejemplos, solamente dos, de los que para mí, para mí, reúnen en sus huesitos y en sus carnitas las condiciones de poetas y políticos. Y a los que no les quedaría grande medírsele a la enorme tarea de crear una nueva letra para el himno nacional y mantenernos eternamente en el siglo XIX. Lo escuchamos, maestro, del bardo bogotano Enrique Peñalosa, un ladrón. Un ladrón no es alguien que nació ladrón, no. Nadie nace ladrón. El ladrón es el que roba. Entonces, el que roba es un ladrón. El que roba es un ladrón. Entonces, recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba desde el siglo XIX. La persona que roba es un ladrón. No puedo decir más que sorprendente. ¿A qué otro bardo nos ha traído hoy a casa de citas? Al torobador de la casa de Nari, Iván Duque Márquez, que además hace poesía bilingüe. Escuchemos del libro de prosa poética Economía Naranja, Las Siete IES. Y nos remontamos a lo que llamamos Las Siete IES. ¿Y por qué siete? Porque siete es un número importante para la cultura. Tenemos las siete notas musicales, las siete artes, los siete enanitos. Mejor dicho, hay muchas cosas que empiezan por siete. Hermoso, hermoso y revelador, la verdad. Hace una asociación de siete que nadie en la cultura occidental, desde la épica de Virgilio y la métrica del poeta latino Horacio, pasando por Shakespeare hasta las ficciones de Borges, haya hecho alguna vez antes. Aquí en este país de ignorantes nos gustó mucho, porque lo que Iván quería plasmar y plasmó en estas letras, está muy por encima del nivel de esta gleba atarbana que puebla estas hermosas tierras. misma gleba que es fiel televidente de este programa. Pero, desgraciadamente, el tiempo en televisión es muy corto y pues tenemos que despedirnos, no sin antes, no sin antes extenderle la invitación a usted, maestro, para otra entrega de Casa de Citas en la tele letal. Bueno, no sabía que tocabas la guitarra, o sea, me quedé fue en el clarinete. ¿Al fin que lo empeñaste por bazuco fue la cosa? No, 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 los instrumentos musicales son sagrados, no, no se empeñan. Lo dejamos por unos días en un burdel, mientras volvíamos a pagar la cuenta y a visitar a nuestras amigas. Bueno, pero lo que viene, Martín de Francisco les ayuda a los fracasados galanes de la fundación El Fin Está Cerca. Un generoso regreso filantrópico de los misántropos Pep y Memo. La presencia de Doña Anciana en Paraí, la sección aclamada sobre todo por la gente que no nos ve. Y nuestro invitado, Juan Ricardo Lozano, alias Alerta, alias El Cuentahuesos y alias El Terror de los Ascensores. Ya verán el por qué. Revienten el Twitter con sus mejores insultos para este folletín televisivo con el hashtag numeral La Tele Letal. Ya regresamos con este programa que va en una flatopropulsión. Bueno, ya está aquí, para ahí. ¿Cómo están, compañeros? Estoy muy bien, gracias a Dios. Parece como esas imágenes antiguas de los astronautas rusos, de los cosmonautas, del proyecto Soyuz, Martín. O parece como una humanidad espectral o una estantigua. Bueno, entremos en materia. Voy a compartir con ustedes la pantalla para poderles ilustrar la presentación que quiero hacerles a ustedes en esta tarde. Y que... Qué pena, no se está viendo la presentación. ¿No se está viendo? No, señor. Y entonces, pues espéreme. Para ahí, oye. O sea, en ningún lugar es malo a la hora de ilustrar a la gente y explicarle cómo es que vamos a salir de la crisis, pero en un baño. ¿Eso es un baño, Martín? Se le ve, sí, se le ve, es como ese gesto y pues es algo muy característico. En él, lástima que mi presidente eterno le bajó el pulgar, ¿no? O sea, yo no sé si fue por lo de Orega o algo, pero simplemente quedó en el cuarto de San Alejo, en el cuarto de los trapeadores. O sea, realmente lo dejaron arrinconado por allá. La hora de la verdad habla con argumentos. Con datos, con opinión y con criterio. La hora de la verdad es Fernando Londoño. Para ahí, para ahí. Venga, pero... Entonces, si la hora de la verdad es Fernando Londoño, ¿qué vendría a ser Uribe? La década de la sinceridad. De la honestidad. Eso no suena como muy falso. Se trata de Rafico Nieto, ¿no? Que pues casi es presidente, pero perdió porque no se supo la talla de los crocs del presidente eterno. Por eso perdió y Duque fue ganando puntos. Pues está saliendo con unos bigotes y unas barbas, un descuido. Que me parece que a los seguidores del Centro Democrático esto no les gusta. ¿Por qué? A esos seguidores, a esos fans, les encanta es que la persona esté enlocionada, afeitada. Eso que se eche con los días, haga así. Y a ellos les molesta mucho la gente con apariencia desaliñada porque parecería un delincuente. Doña Anciana. Me parece correcto que el Centro Democrático y quien sea que les guste que la persona salga bien presentada. No, con esos mostachos así, que le dé una apariencia buena de gente decente. Doña Anciana, entonces lo que importa es la facha o ser facho. No, no. Es importante la fachada porque es lo primero que sé, pero es importante lo que va dentro. En el Congreso el Gobierno Nacional reconoció que en el Cauca han venido aumentando los asesinatos y la inseguridad. Aunque efectivamente los asesinos salen en cuarentena sin permiso, es verdad, salen en cuarentena sin permiso a hacer sus fechorías. Nosotros queremos decir que nosotros como gobierno rechazamos eso. Para ahí, para ahí. Es que estamos echando para atrás en algo en lo que éramos muy organizados, que era el asesinato. No se puede salir a matar sin permiso. Porque aquí lo grave no es que se mate, no es que se asesine, sino que no pidan permiso para salir a hacer sus porquerías. Doña Anciana. Sí, pues eso está muy mal que no respeten la cuarentena porque dan mal ejemplo para que otra gente lo haga. Claro, no, es que la masacre social debe hacerse bajo todas las reglas y leyes. Claro que sí, no somos animales. Son gente sin amor al prójimo ni a Dios. Adiós, doña Anciana. Se llaman solo ellos, todo para el lado de ellos. Lo de Bogotá es patético. Tenemos una mandataria que se desgañita gritando mientras la ciudad se cae a pedazos. Bogotá ha sido azotada por el virus mamertista desde hace muchos años. Y eso no tiene vacuna y parece que no va a tener fin. Para, repara, recontrapara, para, prepara y compara. O sea, qué pena contradecirle al doctor o al profesor o como prefieran llamarlo, pero la vacuna ya la encontraron. Bala es lo que hay, ya está. Y además que, pues, este señor Vélez, el reemplazo de cabeza de miembro, Yamit, ya, Yamit, déjémoslo tranquilo. Ahora este es su reemplazo como el cabeza. Hombre, a él le gustan, son otro tipo de gobiernos. A él le gusta el gobierno, pues, de agroindreso seguro, de las chuzadas. Eso es lo que a él le gusta. Eso es lo que a él le parece bien. De los falsos positivos uno no ha habido nunca quejarse. No hay nunca dicho nada de eso. Doña Anciana, ¿la izquierda es como un virus? Hay virus de derecha y de izquierda. Es un mundo lao se encuentra de todo. Sí, creo yo, porque yo soy poco politiquera, no leo casi política, entonces estoy perdida. ¿Qué está leyendo ahora en la cuarentena? Twitter. Ah, sí, ¿se trata del fútbol? ¿Qué es eso? Sí. Un paso adelante de la realidad, doña Anciana. Veamos el siguiente video. Bogotá, el viernes, tenía 4.028 casos y Cali, 1.058. El eje cafetero sí está tranquilito. En Armenia, el viernes había 47. En Manizales, había 24. Y no sé Pereira. Ah, Pereira tenía 147. Para ahí, déjeme, yo entiendo una cosa. Según el profesor o el doctor, o como prefieren llamarlo, el virus es selectivo, ¿no? ¿Ataca más a las ciudades gobernadas por la izquierda y las lesbianas? Ah, sí, mira. Bueno, el cabeza nos dice que hay mucha diferencia de contagio en las ciudades. Unas gobernadas por izquierdosos o lesbianas, que esas van muy mal, que hay más contagios ahí y que va mucho mejor. El eje cafetero conservador va muy bien. Manizales, pues, esa república grecocaldense de hombres patriotas de derecha, fachos berriondos y berracos va muy bien. Y Pereira, que es más trasnochadora, más querendona y más morena. Por lo tanto, un poco más comunista no va bien. Entonces, este señor está parado ahí, pues. No, no, no. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Duélale a quien le duela. Doña Anciana. Oí que Cali está jugando el virus izquierda con lesbianas. Bueno, eso puede generar... ¿Qué tiene que ver el virus con las lesbianas y con la izquierda? No sé. Si se haga correcto, será indebido, no sé. ¿Qué desconexión es la que está nuestra experta? Pero es una desconexión calculada. Es una confusión fingida. Es para que no despertar sospechas. Veamos el siguiente video. Aquí no puede haber un hombre, un hombre, una mujer, un soldado, en todas sus calificaciones y grados, que vaya a manchar y a enlodar todo lo que durante 200 años hemos construido. Patria, honor, lealtad, ¡ajuda! Para, para ahí, hombre. Qué pena que me río, ¿no? Me río con todo respeto. Bueno, es que la primera vez que uno lo ve, pues, da un poco, una mezcla como de miedo con risa. Pero, pero después se pone uno a pensar que es el comandante del ejército y, pues, ya no da tanta risa, ¿no? No. Bueno, pues, yo prefiero, honesto, sí, pasar poco derecho, pues, estoy asustado. Doña Anciana. Sí, señor. Oí que el generado coronel reclama que nadie vaya a marchar y enlodar lo que se ha construido en 200 años. Que nadie vaya a enlodar lo que ellos llevan 200 años enlodan, o algo así. Sí, pues, a nadie le gusta que dañen lo que ha trabajado. 200 años, ¿qué hemos construido? En eso tiene razón. ¿Qué hemos construido en 200 años? O sea, esto es un moridero, es un cagadero, o, pues, es una belleza del país donde todo está perfecto. Uno que otro muerto, uno que otra tragedia, uno que otro barrizal, uno que otros actos de corrupción y de asesinato, pero no más. Yo creo que a nadie le gusta que le dañen lo que ha trabajado, ¿no? Se refiere al ejército, ¿cierto? Porque es como es un general. ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué es lo que tanto ha hecho el ejército, doña Anciana? Es que no me acuerdo, pero yo leí la palabra y se me olvidó. No le gusta la palabra que le dijeron porque eso es enlodar. Bueno, esto fue, yo creo que todo por hoy en Paraí. A la Fundación El Fin está cerca, dirigida con Extraordinario Tino, por mi compañero Martín de Francisco. Llegan cartas que dan cuenta de la dificultad innata del televidente promedio de la tele letal para agradarles a las hembras, a las damas, a las chicas. ¿Qué es una característica del perdedor al que le gusta este programa? Y a mí me gusta mucho, pues. A mí no, a mí no me gusta, pero tampoco tengo suerte con las mujeres. Y para ayudarnos en nuestras conquistas, Martín acudió a un experto en refriegas amorosas. ¿A un perro? Sí, a Samuel Perro, que se robó el corazón de las redes con su cuenta en TikTok. Veamos. Hola, buenas. Pues hoy estamos con una persona que es sensación en las redes sociales dando consejos para que a los varones le paren bolas las mujeres. Entonces es Samuel Perro, es Samuel Correa, desde Pereira. ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. ¿Cómo nace esta idea de darle consejos a los romanes para que las mujeres les paren bolas? Es que, vea de cuento, cuando empezamos en la cuarentena, yo estoy acá en mi casa con mis hermanos y un amigo, ¿cierto? Cuando nos dimos cuenta del poder que tenía TikTok en el momento que está jalando mucho a la gente que empieza a crear contenido, pues dijimos, nosotros tenemos que montarnos ya en esta plataforma, tenemos que empezar ya mismo a montar videos, porque esto jala duro. Y yo, no, pues voy a hacer consejos de conquista, vamos a ver cómo nos va. Y empecé. ¿Cómo crees que yo debo trabajar en mi propia seguridad? No, pues yo no sé, yo le diría que se motilara, pero yo quiero el pelo largo, entonces no. Entonces, eso es como que no sirve. ¿Por qué? Pero digamos mi estilo, ¿y vos cómo me ves? ¿No me ves muy seguro? No, yo lo veo bien, porque, o sea, si uno se es seguro dentro de su estilo, está bien, es eso, es ser seguro dentro de lo que uno es. Pero, digamos, ya uno como un viejo, como un viejo desmaletado, desbaletado, como desbaratado, y mirar la ropa, por fin. Entonces, mirar mucho en eso y en la importancia del aseo personal. El aseo personal sí es clave, el aseo personal es clave, y la ropa, pues, que sea una ropa que le quede bien a uno. Solo que hay gente con gustos raros, si usted tiene un gusto raro, le gusta una herramienta muy grande, de verdad, estéticamente no se ve bien, pero si a usted le gusta, pues ya, le póngase, va a haber una que también le va a gustar. Bueno, Samuel, vamos a empezar con las cartas. Hola, Sammy, llamo Dumbedarnay Troncoso Galvis del departamento del Risaralda. ¿Qué tan importante es el uso del reloj? Yo tengo un reloj chino, pero que es, haga de cuenta, un reloj suizo. Siento que desde que lo uso, la dama me observa con mayor atención. Soy julivista al 200% y católico al 300%, y siento que la dama ve por esto que soy una persona de bien. Ando armado porque me siento muy varón, y eso agrada demasiado a la chica, a la que también excita sobremanera que alquile caballos de paso fino, manifestándole que son bestias de mi propiedad, y así asegurarme de hacerles el amor pronto. ¿Qué le decimos a Dumbedarnay? Pues lo primero, el reloj, el reloj sí sirve, obviamente, porque da presencia, y es algo que se ve bien en las personas, ¿me entiendes? Y lo de los caballos, y demostrando que tiene plata y el arma y la vuelta, que deje eso al lado, eso va a llegar solamente interesados. Si él quiere eso, pues bien, si no quiere eso, pues que lo deje, que no cuente que los caballos son de él, que son prestados. Pero el man es julivista, eso no le sube puntos. Ah, no, eso sí, eso sí, claro. Claro. Claro, porque vos sabes que las peladas se fijan, se están fijando mucho en ellos, y si no sos julivista, pues ella dice, este man debe tener bestias, este man debe tener escortas, me imagino. Ustedes es un hombre de verdad, no, claro. Ve, Samuel, ¿en dónde es mejor llevar el reloj? ¿En la derecha, cierto? ¿O en la izquierda también? No, no, eso fue un error en el video, que se pegaron allá. A mí me gusta en la izquierda, pero usted quiere en la derecha, pues en la derecha. Yo lo que de verdad, pues no sé, desde chiquito lo puse en la izquierda. La izquierda te lo roba más fácil, porque si vos lo llevas acá, te lo pueden robar más fácil, ¿ves? No, pues deje la mano adentro, hay soluciones en las prácticas. Pero, porque vos, por ejemplo, ¿cómo manejas? Vos vas en el carro con una mano y sacas el brazo, ¿sí o no? O sea, es una manera de manejar para, como para que te pare en bolas. Entonces vos la sacas y miras, y miras y haces, así, así, ¿sí o no? ¿O cómo haces a él? No, usted, si ve que el ladrón llega, usted voltea así y no lo coge. No, 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 pero ya vas a levantar una mano, olvidémonos del ratero. Digamos que el ratero ya le mostraste tu arma, pues, pues, según el punto andas armado, y el atracador, pues, se fue. Entonces, resulta que ya quedó la hembra. Y vos sacas el brazo acá y le haces... ¿O cómo es la cosa ahí para llamar la atención de él? No, pues, usted tiene la mano acá y la saluda con esta. Porque si le silba se ve muñero, se ve como el ladrón. ¿Así? Claro. Entonces, ¿qué es a mi parcero? Llamo del Ascar Rico Manosalva, de Sabaneta, Antioquia. Hago parte de una organización para salvaguardar la democracia y los valores de la patria. Poseo unos valores católicos de los más altos estándares de pureza. Mantengo en misa. Soy demasiado velludo y se me forman tremendos remolinos en el ojete y poseo un humor agrio después de la una de la tarde. Luego de estar patrullando en mi camioneta con los muchachos buscando bandidos para darles plomo. ¿Cómo hago, Sammy, para bajarle al odor a suero, a quesillo, a cuajada costeña, ya por la tarde? Porque veo que cuando me apareo con una lugareña, por ejemplo, debajo del palo de mandarina comienza a esparcirse el humor ácido y me pueden estar haciendo malacar a las damas de mi propiedad. Si tiene un humor muy fuerte, pues, ahí toca invertir en madres de sobrantes, en mejor papel higiénico, diferentes cosas que puedan mejorar a la persona. ¿Pero papel higiénico por qué? Ah, porque él dijo que tenía un nudo en la nalga. O que se haga la cera, o sea, o que se despide el remolino, el que tiene ahí el orto. No, 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 eso no. La cera no la admitimos acá. Es importante también, uno ve que muchas mujeres, Sammy, ¿te puedo decir, Sammy? Sí, 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 sin problema. Bueno, o sea, ¿cómo ir de colonia, no? De usar colonia de... Sí, sí, claro. ¿No te haces así? ¿Está por la mañana? Más suave, más suave. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. ¿Y te echas a rato? No, 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 no mucho. ¿No? ¿No? ¿Está malo? Uno, dos, tres, y a veces aquí atrás de las bebidas y ya. Bueno, muy bien, gracias, Samuel. De pronto en unos meses volvemos a hablar para seguir hablando de los consejos y seguramente vas a seguir teniendo mucho éxito en tus proyectos y en lo que estás haciendo en TikTok, donde se han vuelto virales todos tus videos. Un experto sin duda, este Samuel Perro. Pero bueno, lo que viene, la hermosa obra de Caridad de Memo, pero sobre todo de Pep. Y nuestro invitado, el Cuentahuesos, Juan Ricardo Lozano. Ya regresamos con esta sífilis. Bueno, amigos, hoy nos acompaña un abogado, lingüista, humorista, Juan Ricardo Lozano, el Popular Alerta, el Popular Cuentahuesos. Muchas gracias por tenerme en cuenta a nuestro amigo Martín de Francisco y a Santiago. De verdad que honor estar en esta nota. De verdad que me encanta. No, no, un honor que haya aceptado la invitación. Ojalá piense lo mismo después de la entrevista. Ricardo, ¿usted se toma en serio? Pues es difícil, ¿no? Yo creo que la vida va muy rápida y la vida no es tan amable como uno quisiera que fuera para todos. Tal vez para mí sí, pero yo soy un tipo colectivo. A mí me gusta mucho que todo esté bien. Que si yo estoy bien, que los demás estén bien. Por eso mi salida del programa de Caracol fue eso. Porque siempre estuve agarrado por los demás así yo estuviera bien. Yo era uno de los humoristas que tenía el mejor sueldo, si no estoy mal. Pero nunca pude estar contento con lo que estaba pasando alrededor de lo que yo veía. Con los extras, con los compañeros, con la mecánica de muchas cosas. Y siempre fui un tipo así, jodiendo, revolucionario, jodiendo por los demás hasta que me sacaron. Eso pasa con los revolucionarios. Es cierto que a usted lo echaron de caracol porque prácticamente se le cagó en la cara al director de un ascensor. O sea, cuéntenos esa cagada. ¿Eso es cierto? Sí, no, pues dentro, cuando uno lo echa, uno empieza a buscar cuál sería el motivo y uno a recordar. Por eso es que los peos le refrescan a uno la memoria. Porque qué fue lo que me comí ayer, qué me comí ayer o qué. Y entonces a uno lo echan y usted empieza a decir, ¿cómo fue? A ver, ¿dónde la embarré? ¿Cómo fue? ¿Con quién fue la última vez que estuve de la gente ejecutiva de esta empresa? ¿Cuándo fue? Y recordando y recordando dije, no sería eso, Dios mío. Porque podría haber sido. ¿Le soltaste toda esa miseria al director que estaba ahí? No, no, no. De sábado. Él se subió cuando la miseria ya estaba. Hay que aclarar eso. O sea, él se mete dentro de la miseria. Yo nunca juego al... Claro, fue un accidente. Ya el ambiente estaba viciado. Ya el ambiente estaba viciado y además yo estoy en mi espacio, señor. Yo estoy en mi espacio, yo estoy en mi contexto. Él no tenía porque... Él siente... ¿Qué pasa? Cuando tú sientes un mal olor, te retira. Tú no te metes al ascensor a llegar al sexto piso y se mama los seis pisos. Culpa de él, sin duda alguna. Sin duda alguna. Dicen que el reto de todo abogado sería defender lo indefendible. Como por ejemplo, defender a Hitler. En Colombia, ¿quién sería un reto para defender? Un reto para defender no. Es que tanto corrupto que de verdad que todo sería un... Sería un collage de imposibles, porque en este país... Un collage, mezclar varios personajes, ¿como cuáles? Empezando por nuestro amigo Uridito, que definitivamente no... Ahí le han hecho de todo para poderlo defender. Le han cuadrado todo, le han buscado todas las estrategias jurídicas y legales. Y todavía están pensando si eso está correcto o no. Entonces me parece que personajes hay muchos, empezando por Uridito. Ah, ok. Claro, que le dio recursos que eran para los campesinos más pobres, pues se los dio a los potentados. Bueno, ¿y por qué no defenderlo? ¿Con por qué no defenderlo? Es decir, de pronto el abogado defensor podría decir que un... Y esa creo que era la estrategia de ellos, decir a un pobre, ¿para qué le van a dar plata? Si el pobre, pues no tiene la mecánica de pronto hasta se come la plata con el que le dan y la invierte en otra cosa. En cambio el rico sí puede invertir en proyectos sociales. Me imagino que con esas van a salir ahora. Ricardo, usted tiene como jefe en la luciérnaga a Gabriel de las Casas. Nosotros también tuvimos ese privilegio. La luciérnaga. ¿Cuáles son las peores cosas que tiene Gabriel de las Casas como jefe? Enumere unas 20, por ejemplo. No alcanzo allá. No, no, yo tendría que hacer por ahí 50 mínimo. 50 mínimo como para satisfacer esa inquietud. No, yo pienso que... No, es que no podría hablar porque también uno como vamos a patear la lonchera a estas alturas. Ya me patearon del otro caracol y a esta altura patearme la de caracol rayo sería el col. Mientras no le eche una ventosidad en la cara, yo no creo que haya problema. Entonces, además de usted, ¿quién es bueno contando huesos en Colombia? ¿Algún político de esos o también excluyamos a la medicina forense? Yo me encontré una vez con el presidente Santos y me dijo, usted es muy bueno para los cuentos. Le dije, no, será para los chistes. El de los cuentos eres vos. Entonces, quedó ahí como el cuento entre que cada político, cada persona trata de buscar o un chiste o un latiguillo como para taponar. Ojalá sea bien curioso y bien chistoso el latiguillo para que todo quede flotando, para que quede sobre el colchón del humor. O sea, el humor se volvió un colchón, una piscina, una piscina para que todo el corrupto se sienta bacano y la sociedad lo vea un poquito más relajado. Entonces, creo que hay que cambiar un poquito la versión de lo que puede ser la crítica social con humor. Oíme, Juan Ricardo, ¿vos has sido uribista? En principio fui muy uribista, ¿sabes? Me curé. ¿Y te curaste? Sí, me decepcioné de pronto. Yo pienso que el presidente Uribe se dejó rodear muy feo de malas compañías. Uribe es como ese mensaje, el hombre nace bueno y los amigos lo corrompen. Yo creo que eso fue lo que le pasó. ¿Y él no corrompe a los amigos, sino que los amigos son los que lo corrompen a él? Ese fue un buen chiste. A Uribe lo corrompieron, a Uribe lo corrompieron. Es el humor, es el humor, por fin. Es que estaba muy seria la entrevista y ya se soltó con el humor y los chistes. Qué bueno, hombre. A Uribe lo dañaron, lo dañaron. Con él era un buen chancho, lo dañaron. Es un gran... El humor, el humor y todo hace esplendor. Pero bueno, ¿usted qué siente cuando ve a Uribe en tierra caliente, en guayabera, una guayabera color curúa, tomando jugo y dándole órdenes a nuestro glorioso ejército? ¿Usted qué siente? No, no, no. Yo pienso que ya Uribe si estaba en chancleta, sin pantaloneta, estar con algún amigo corrupto, con algún comadre de esos, él lo tiene jodido. Es más, yo le escribí una vez al doctor Uribe, se lo aseguro. No jodas. Le escribí, doctor, ojo, con las amistades. Y me acordé de mi mamá. Mi mamá le decía a uno así, ojo, a usted aquí se le han dado principios, valores. Usted aquí es un ser humano diferente. Ojo, que los amigos lo corrompen y lo dañan. Lo vuelven marihuanero, ladrón y se lo tiran. Ojo, y donde yo vea por aquí un amiguito suyo, no respondo. Y así, vea, así. Y yo le digo a Uribe también, ojo, no quiero verlo con esas malas amistades. Pero, Ricardo, ¿cuál ha sido la más mala influencia para Uribe? De las tantas que ha tenido. Pero alguna pudo haber sido la que más ejerció mala influencia. Es que Uribe iba bien todos sus primeros ocho años y era bien juicioso. Por ejemplo, las chuzadas del DAS. O sea, estamos hablando de 2007, 2008, 2009. Y vuelve a haber chuzadas ahora. No, pero no. Falsas positivas en esa época y vuelve a haber falsas positivas ahora. Se repite la dinámica ahí, entonces uno queda muy aterrorizado con esta situación. Por ejemplo, usted que es un admirador de la fuerza pública, como muchos colombianos. ¿Qué opina de eso, de los falsos positivos? Y si eso ha sido solo de manzanas podridas o no estarían recogiendo café. No, no. Yo pienso que el tema es bastante delicado. Yo me uno a toda la base de las Fuerzas Armadas porque de todas maneras yo soy subteniente de la Fuerza de Reserva del Ejército. ¿Ah, sí? Entonces, sí, señor. Entonces yo creo que de todas maneras para no diferir de lo que uno habla con el contexto en que está, tiene que de todas maneras defender cierto sentido del ámbito en donde uno está y de lo que uno cree. Entonces, las esferas, estoy hablando de la base, las esferas de arriba tienen que ser más cuidadosas porque también les está pasando lo de Uribe. Se están metiendo con malas compañías. Sí, se están metiendo con malas compañías y esto es lo que está afectando todo este criterio militar. Y hay muchas cosas en las cuales uno no está de acuerdo con el tema de nuestro ejército. Estoy hablando de la parte de arriba. Las bases siguen siendo maravillosas, siguen siendo protegidas, digámoslo así, por la filosofía militar. Señor subteniente Juan Ricardo Lozano, que inclusive ahí atrás tiene la gorra. Si quiere póngase. Sí, ahí está la gorra. Este señor, abogado, humorista, pues es reservista del ejército. Rendiremos un informe humorístico sobre la problemática de nuestro ejército nacional. Pero venga, ¿a usted no le da miedo que vean eso como una burla? No, porque la gente sabe que yo soy un comediante y en este momento estoy contestando una de sus preguntas, manifestando que yo hago parte de las bases de nuestro querido ejército y soy de la reserva con orgullo. Y me siento orgulloso de usar esta gorra para decir, creo en la institución militar. Bueno, vamos con los personajes. Entonces, Juan Ricardo, vemos un personaje, usted dice lo primero que le venga a la cabeza, hace una síntesis, un compendio rápido. Bueno, vamos con el primer personaje, Juan Ricardo. Hay dos, un dos en uno. Son dos humoristas, el Topolino Zuluaga y Oscar Iván Zuluaga. ¿Con cuál se queda? Me quedo con el Topolino Zuluaga. Me quedo con el Topolino porque el Topolino, digamos, era más chiquito, pero era más grande. Y este señor es más grande, pero es más chiquito. Y la cara también es puro humor, la cara de Oscar Iván, porque tiene esa cara como de que no ha podido darle el cuerpo en dos semanas. Sí, es una cara haciendo jetas, como si estuviera escuchando el Cuentavozos a toda hora. Bueno, Oscar Iván, un saludo, gran amigo de esta casa. Un humorista y un vidente. Uno es Hassan con M y el otro es Hassan con M. Quiero contarles que yo fui profesor de teatro de Hassan con M y de todas maneras boté todos los lazos, boté todas las cosas para que él saliera adelante desde mi apoyo. Lo que pude siempre creo en él. En el otro, Hassan con M, pues este sí, la verdad ha dado grandes brincos, grandes brincos, pero uno no se explica cómo es que esté por allá. Yo no fui director de él, no fui nada como para apoyarlo y no entiendo cómo está por allá tan alto. Así que me quedo con Hassan con M. Siguiente personaje, es una mujer muy honesta también en lo que hace. Esperanza Gómez. Creo que es una mujer talentosa, ¿no? Es una mujer talentosa y ojalá regrese a Colombia, que no vaya a morir por allá, por allá, por Estados Unidos, sino que la entierren aquí y todo. Que sea colombiana, que sea esa mujer colombiana que la tanto, que la apreciamos muchos, como yo que soy sonido. Tenemos un proyecto de película para trabajar con ella. ¿Pornográfica? No, no, es familiar. Ella quiere incursionar en el género familiar, señor Santiago. Ella quiere girar. ¿Familiar? Entonces, ¿familiar es como una orgía o qué? No, no, no. Las orgías que están haciendo ahorita el coronavirus ni se parece a lo que vamos a hacer. Vuelvo y repito, es otro género diferente. Ella aquí no va a, o sea, los hombres no pueden voltear a ver esta película para encontrar una ganancia sensual con ella. Entonces, sería una pérdida. Así que es un tema netamente familiar y otro género que ella está buscando. Nuevas facetas de humor de Esperanza Gómez. ¿Este personaje lo va a alegrar? Diego Cadena, el abogado, Dieguito Cadena. Amigazo. Sí, claro. ¿Y usted qué piensa de las acusaciones que hay contra Cadena y contra Uribe por la manipulación de testigos? Lo que pasa es que ese es otro tema que no podría yo opinar porque me siento incompetente. No, y porque da miedo también opinar de eso. ¿Se imagina sin meterse con él? No es el área de mi jurisdicción. Si no, le tocaría decir que no lo esperen en la casa. Yo creo que Diego Cadena también lo están, lo están, se metió con malas amistades. Porque él también iba bien. No, ellos también. Es que se dejan influenciar, ¿no le digo? No, yo le dije, yo le dije, no se deje influenciar ni nadie, pero hágame caso. Es que definitivamente hay mucha gente mala por ahí. Bueno, vamos con la última pareja que se robó el show de Colombia. Y las elecciones también. Pero qué cosa tan berraca. ¿Quién le puso esa peluca a Duque ahí, hermano? Estamos hablando del nene, ¿no? ¿Es una mala compañía o fue? Duque es diferente porque Duque si no tenía que la mamá decirle no se meta con malas compañías. Eso fue para Uribe que venía de pobreza, de abajo. Y en este caso a Duque no le dijeron nada. Él ya tenía que saber que se metía con malas compañías o no. Eso ya es un problema. Ricardo, me asalta una duda. ¿De qué Uribe estamos hablando? Estamos hablando del de agroingreso seguro. Uribe. ¡Ah! Y por Uribe. Con razón. Uribe. Bueno, Juan Ricardo, ha sido un honor de verdad haberte tenido en la tele letal. De verdad, gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido un gusto. Gracias. Un aplauso para Juan Ricardo. A ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un nuevo dinámico de la televisión colombiana. Ojalá nos ha tenido esto al aire. Luego del fallido concierto de Mike Bahía y Jesse Uribe desde un helicóptero, se ha hecho difícil que la gente de buen corazón done su tiempo y su talento a las buenas obras. Seguro es porque, pues, tiempo tenemos todos, pero no nos podemos movilizar y, pues, talento no tiene casi nadie. Así que lo que se necesita es que donen plata. Y algunos lo hacen. Unos porque son realmente generosos y otros, como estos nefastos personajes, solo lo hacen para mejorar su imagen. Sale más barato mejorar la imagen de Iván Duque. Pep y Memo, el no te lo puedo, ni siquiera, ni por una. No, segundo, creo. Buenas noches, miserables. Pocos mensajes me han conmovido tanto durante esta pandemia como el de una atractiva influencer boliviana. ¡Mírenla qué linda! Conozco la situación que está pasando el país y sé que hay muchas familias con hambre. Y por eso he decidido donar una vez a la semana a una familia 300 bolivianos. ¡Qué bella labor! ¡Y qué útil! Ella va a donar 300 bolivianos de su alto para que ayuden al feliz ganador con tanto oficio que hay que hacer en esta época. No, Pep, te digo con todo respeto, eso que dices no es correcto. Por bolivianos ella se refiere como tal a la moneda de ese bello país. Eso no lo sé por erudicto. No, no, no. Ni porque me la sepa a todas, sino porque unos amigos traquetos negociaban hoja de coca en esa moneda directa. Y 300 bolivianos son como 170.000 pesos. ¡Que sea la última vez que me corregís al aire y de puta que bastantes atentados contra la lengua y el conocimiento te paso por minuto! Pero no quiero que me dañese el impulso. Yo quiero, Memo, que lideremos desde esta tribuna virtual una campaña similar en nuestra patria. Pero con menos plata, Pep, porque ando más arrancado que una libra de yuca, oiga. Tranquilo, que yo estaba pensando en 2.000 colombianos. Ahí sí me refiero a pesos. Me parece perfecto. Es una excelente iniciativa de parte de mi colega, Pep. En todos, en cada uno de los más variados y dispersos aspectos. ¿Viste? Queremos ayudarlos. Eso sí, también pondremos la misma condición que puso la influencer. Mira esto. Me tienen que enviar un video en el cual me muestren que su situación económica es de necesidad, que no tienen para comer. Este es el verdadero conservatismo compasivo. Te ayudamos, sí. Pero demostrame que sos, como dicen los mamertos ahora, persona en estado de necesidad. Es decir, un miserable hambriento. Pero, ¿sabes de qué? Eso ya me parece muy inhumano como tal, Pep. ¡Te equivocás! Aquí no vamos a permitir que se cuelen generadores de lástimas infundadas para pescar en el río revuelto de la pandemia una ayuda que no merecen. Queremos meter el dedo en la llaga de su repugnante miseria para ver si son merecedores de ayudas que, sin duda alguna, necesitan más nuestros varones empresariales, forjadores, eso sí, de la riqueza. Pero me sigue preocupando. ¿Cómo te imaginas que serían esos videos, Pep? Ah, yo no sé. Ellos tienen que ser creativos, así como lo son para robarle a rico. Pero aquí les dejo un ejemplo. Hay un rico comiendo en una terraza como las de Madrid o Barcelona, ¿viste? Y antes de que pueda probar su caviar, viene un pobre de mierda y le dice ¡No he comido, señor! No, no, Pep. Definitivamente no estoy de acuerdo como tal. ¿Me vas a corregir otra vez al aire y te juro que...? ¡Sí, Pep! Es que me parece de que eres cruel con la gente, ¿sí? Empezando con mi persona humana. ¡Ah! ¡Miejo y cuerpo! No sigas, no sigas. Jamás me imaginé que detrás de esa rústica y bucólica imagen zarzaleña podría habitar alguna especie de sentimiento, ¿viste? Pero me has conmovido y como se ve que vos administras mejor la pobreza que yo, voy a dejar que seas el depositario y administrador de mi primer óvulo. Tomá esto, cantidad más que suficiente para aliviar tu solidaridad con esta gentusa. Pero, ¿300 pesos? ¿Por qué no más bien le vas a ofrecer ni vos nada, tu gran p*** madre, ah? No, 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 caigas, Memo, en una dignidad malentendida. Vos sos mejor pobre que eso, ¿viste? Mira, Ped, para no plantearte una actitud desobligante como tal, acepto con la más perfecta humildad tu generosidad para con mi persona humana. En todos y cada uno de los más diversos aspectos. Así me gusta que bajes la serviz, Memo. Vos ya no sos gentusa, sos gente de bien, o bueno, mejor eres gentusa de bien, para ser más exactos. Así que esperamos sus videos para que se ganen los 2.000 pesos, amigos. Pero no crean que nos van a coger de marrano con su manipulación de lucha clasista. ¡No sean atenidos! ¡Hasta la próxima! Uy, estas monedas juegan a puro óxido de baranda, busetas, tas y huevas, ve, se le sientan el coronavirus a estas monorreas, viejo cacorro. Bueno, esto fue todo, o mejor dicho, nada. ¡Qué delicia! El otro lunes no hay programa. Esta maratón de la reinvención, pues ya me tiene mamado. Es mucho. Bueno, pero nos vemos dentro de 15 días, ¿no? Ah, pero antes una información de carácter veredal. El próximo martes, o sea mañana, a las 4 de la tarde, hora de Natagaima, haremos una convocatoria mediante nuestra cuenta de Twitter, arroba la tele-bajoletal, para que se conviertan en nuestros transeúntes digitales. Estén atentos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en esta plasta mierda! ¡Nos vemos en esta plasta!